Yeh, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis de lujo y que vamos a ver en el vídeo de hoy Pues en el vídeo de hoy vamos a ver una nuclear con un arma especial de estas de Black Ops 4 De un suscriptor, se la saca un suscriptor y me la ha pasado para que reaccione a ella Me ha dicho que se hace 51 o algo de eso, así que ve por hecho que solo va a morir una vez Y nada chicos, que deciros, antes de empezar a reaccionar a esta partida que no la he visto Deciros que estoy todos los días haciendo directo en Twitch Lo tenéis en la primera o la segunda línea de la descripción Igual que el canal del suscriptor que me ha pasado este vídeo Más que nada os digo esto porque estamos haciendo muchos directos Estamos haciendo de Fortnite, de Modern Warfare, de Black Ops, de Zombies, del Black Ops 2, de todos ¿Vale? Así que si no me seguís, seguidme y si alguien tiene Amazon Prime Y si quiere suscribir de manera gratuita a mi canal, se le agradecería que somos 28 suscriptores Y estamos intentando llegar a 50 suscriptores, que sería más o menos lo que tenía antes Así que nada chicos, pasaros por ahí, darle al corazoncito Y muy importante también, seguidme en mi Instagram Raytomajau barra baja yt, también está puesto en la descripción En mi Instagram es actualmente la red social en la que más activo estoy Más que nada porque subo vídeos prácticamente cada 2-3 días De todo, de los mejores momentos de los directos, de QuaFit, hago montajes Y aparte subo también fotos mías Y siempre que hago un directo, bien en Youtube o en Twitch O casi siempre, lo aviso con una historieta Así que para la gente que no le notifica o que quiere estar al oro Es muy importante que me siga en todas estas redes Y bueno, dicho esto chicos, madre mía, por un momento he pensado que soy un profesional de esto Vamos a reaccionar a la partida de Naira Jugando con el brazo, creo que es un brazo zombie Vamos a ver, vale El mapa por lo que hemos visto es Grint Un mapa muy bueno para sacarse nucleares En la que yo he estado muy cerca muchas veces de sacármela y nunca me la he sacado Por cierto, si queréis que lo intente Pegadle like y haré un roa tú en directo No sé cómo lo haré De a por la nuclear con el balístico Con armas de cuerpo a cuerpo o con lo que me digáis Decídmelo por los comentarios Y pegarle un like para que vea muchos likes Y de esa forma me motive a sacarme yo una nuclear Que no me he sacado nunca una nuclear aquí en Black Ops 4 Así que por favor, motivadme Ahí veis el brazo, chicos Eso es el arma que va a llevar Es un brazo de zombie, sí Ha cogido un brazo de un zombie Y va pegando golpes con eso A buen dejarse le va la cabeza Y dijo, pues por qué no Vamos a meter un brazo de zombie Con una chaqueta de zombies también dibujada O sea, todo súper, ¿sabes? Se va uniendo todo Así que nada Estamos dentro de la partida Duelo por equipos Ahí tenéis Naira, nivel 1000 Y va para allá el chico Va por el lado derecho Va por la banda derecha Va decidido No se lo piensa Este hombre Vemos que lleva solo un tomahawk O lleva dos No sé ahora mismo cuántos tomahawk Lleva, ahora lo veremos De momento Sí, sí que parece que lleva dos tomahawk Se ha puesto el especialista del gancho O sea, el de las púas El gancho no lo va a usar Porque lleva el tomahawk Ahí empieza con dos bajitas El tomahawk Isis Pilla a los enemigos Isis Y no se corta el tío Va al respawn Sabe que por aquí van a salir más ¿Estarán en la izquierda? No estarán en la izquierda aún Sí, alguno tenía que haber en la izquierda Qué lástima que se los hayan matado esos dos Porque se podría haber sacado ahí Una quaffit muy fácil Con el brazo Y con el tomahawk, ¿no? Vale Vemos que el tío no frena Le están disparando En principio cuando llevas una rachita así De 5 o 6 Pues vas a tope Aunque está jugando bien Está jugando como hay que jugar Sin arriesgar muertes Pero vamos Cuando empieza a ponerse la cosa más tensa Que ya te lo piensas más en salir Y te pone más nervioso Es al final Cuando ya llevas racha de 15, 20 Y cuando llevas de 25 ya Ni te cuento Vale, creo que en vez de meterse Va a ir a por el tío Jugando súper agresivo Súper bien, me gusta Qué saltito Qué tomahawk Con jam lanzado ahí Muy bien, Naira Vamos a ver cómo sigue Falla ese tomahawk Le arrea con el brazo Camuflaje monzón Lo tiene desbloqueado Tiene que ser curiosa este arma En materia oscura, eh Y en diamante Vale, vamos para allí Vamos para allí Cambia el respawn Y va para allí Está esperando porque sabe Que conforme se asume Van a haber mucha gente ahí Así que está esperando A que avancen Creo yo Y cuando estén todos Entrará Vamos a ver si entra Pues si está esperando A que le suba alguno Para matarlo fácil Vemos que tiene un paquetito No sé si va a usar la racha de ayuda Ahora lo veremos Sobre la marcha Uno tiene que subir No, ve que no sube nadie Y dice Es el momento ahora Vamos para allí Golpe en la nuca Golpe en la nuca Tomahawk Tomahawk para ti Y se acabó Y sigue el respawn Sabe que van a nacerla ahí Y va por todos de frente No se lo piensa El tío no se lo ha pensado No ha querido esperar Ni un segundo Y ha dicho Voy para el respawn Y qué suerte que ha tenido Que no la han venido de frente Y se han metido todos en la casa Y los puede pillar por la espalda Lleva dos Lleva Tres Cuatro ¡Uuuu! ¡Guau! Si llega a entrar esa quaffit Creo que ya se había ido la triple Pero muy bonito Para acabar esa racha de 15 Y el tío no frena ¡Joder! El tío no ha frenado Mira, 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 mira A saco Claro que sí Ahí había salido como un loco Y menos mal que tenía las púas Porque ese tipo Te la iba a poner difícil Racha de 16 17 creo que lleva Ahora lo veremos Ha tirado las rachas El paquete de ayuda no lo ha tirado Pero ha tirado los enemiguitos estos Que te van ayudando Y eso viene muy bien También para sacarte nucleares Porque ya está bien móvil Ya está bien Viene muy bien también Porque la gente está aturdida No sabe bien a qué disparar Y tú puedes aprovecharte De ese aturdimiento ¿No? De los enemigos Vale, vamos a ver No entra por el lado Yo habría entrado por el lado Y le ha decidido rotar el respawn entero Vamos a ver Lo va a rotar Y lo va a pillar a todos por la espalda Creo que va a golpear a uno Conforme entre Vale, ha esperado que entre su amigo Para hacer el despiste Y ahora entra Eli Ha hecho por ahí Lo falla Madre mía Menos mal que le ha pegado a ese racha de 20 Se ha dejado una atrás Pero ha visto racha de 20 Y ha hecho Me escondo un poquito Yo habría hecho lo mismo Yo me habría metido Porque sabe que puede sacarse la nuclear Muy fácil Porque aún llevan 42 bajas Y solo se tiene que hacer 10 Fijaos como ya empieza a ponerse nervioso Ha hecho Me voy a poner aquí seguro Y conforme suba Le arreo en la nuca Que va a subir en 2 1 Ojo que ha visto que sube otro Y no se lo ha pensado Aida por él Súper agresivo Muy bien Aida 22 Racha de 22 Si no me equivoco Enseguida nos tendrá que saltar La de 25 Y el tipo se hace 50 bajas Con nuclear y todo O sea Pensad Que clase de partida es esto Es un partidón Realmente O sea Una partida en duelo por equipos Con más de 50 bajas Jugando solo a Tomahawk Y Con el brazo Evidentemente ha tirado rachas y demás Increíble chicos Muy buena partida Esto en su día Cuando salió Blackos 4 Lo sube cualquier youtuber Guay Y esto lo peta Pero claro Ahora el juego este Ya ha pasado De época Y es un poquito más difícil Que tenga tanta difusión Pero bueno Yo estoy seguro Que si vosotros lo petáis a like Si empezáis a dejar comentarios Diciendo que queráis Que suba más de esto Podemos hacer Que se difunda de una manera bonita Vamos a ver Les van a hacer un bucaque Los enemigos Ha dicho Me voy de aquí Porque aquí hay mucha gente Va a subir otra vez Porque sabe que ahí hay Ahí está su nuclear En ese cuarto ahora mismo Si se mete y empieza a golpear a todo el mundo Y mata a todos Y le sale bien Está su nuclear ¡Guau! ¡Guau! A por todas! ¡Guau! Tres o cuatro Ojo Está su nuclear ahí arriba ¿Eh? Puede acabarla con Pinchos Va a tirar los pinchos Yo los tiraría ¡Claro! ¡Claro! Yo los habría tirado Porque me estaba cagando encima O sea Pero yo los habría tirado Conforme entrar Conforme entrar Le queda una Le queda una Ojo Se la está jugando muchísimo Yo iría con el tomajau Pero es que te la juegas Si sacas el tomajau A que te frían Está esperando para pegar un golpe Es lo más inteligente En verdad Y cuidado por la puerta esa Que le pueden entrar Que no le llega a avisar el sensor Está ahí posicionado Está peligroso Esperemos que no le venga Ninguno por detrás Vale Ahí ya le pilla el sensor Vale Va a rotar un poquito Por la izquierda No Va a esperar Va a aguantar Es lo que hay que hacer Le queda una pala nuclear Él lo sabe Y tiene que aguantar Lo tiene ahí dentro Y debería de ir ahora por él Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que nerviosos ha puesto Ahí ¡Uf! 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 Flipando en colores Pues nada Ahí lo tenéis chicos Menuda nuclear muy buena Ya sabéis Si os ha gustado Pegarle like Y ahora vamos a ver Cómo acaba la partida Yo creo que este vídeo Se merece un pedazo de like Porque partidas así Sean mías O sean de quien sean Se merecen máximo apoyo Si os gusta Call of Duty Si os gusta de verdad jugar Con armas de este calibre ¿No? O sea así de difícil Es muy difícil jugar Con armas así Y matar tanto ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a ver Ahí muere Ahí era el momento En que moría Que va 52 a 1 ¡Wow! 52 a 1 No creo que haga muchas bajas más Porque ya está acabando la partida Ya tiene las 50 bajas Se ha hecho racha de 50 directamente Ahora este lo matará Evidentemente no morirá Muy bien Quedan 5 bajas para acabar la partida Supongo que notaréis que la garganta ¿Eh? De estar hablando otro rato Alerta Vale 95 Vamos a ver si consigue hacer alguna bajita más A ver si llega a 55 bajas Yo mi récord no sé dónde estará Pero a 60 nunca ha llegado Estará más o menos por el de Naira ¿Eh? ¡Uf! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito final! 55 a 1 Resultado De 10 Chicos Increíble Un aplauso para este suscriptor Y nada chicos Ya sabéis Tenéis su canal Lo tenéis en la descripción El vídeo supongo que también estará Y si no está el vídeo Vais a su canal Y hay más vídeos de este calibre Y nada chicos Pegadle un pedazo de like Suscribiros si os gusta el Nighting Si os gustan este tipo de vídeos Y lo que he dicho antes Seguidme en mi Instagram Seguidme en mi Twitch Y si me quieres seguir en Twitter también Pues de maravilla Porque así todos contentos y felices Así que nada chicos Lo he dicho Gracias a todos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Pantalla